Oh 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 La 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 Oh 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 No no Oh 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 La 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 Oh no 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 Oh oh Me tu me vas a empacar ni quera 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 Almi tú también lo miso chumada me queda Alta pere mera T'qui vida vino que pera Oh quera 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 Alga barem nunca se me vino me pera Suazé picma suazé me ucme da ma pera Titu titu vera Se me vergami que vera Si se van bupambas me calo da ma quera Me ni ara peri K'uysa su alta sha vi peri Me armin da ma grap Ucme da gashen y cerirar Ginda go 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 Ey ey Ceptanerta daba T'qui she ragin de budara ginda ra 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 Xemun piclumassé alcind da arè ra 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 e ra 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 ra拜 ized a très inhindad y prayers ra visbao je caur Oh no no Tu pegas le Oh no Oh no Oh no Me m'go'ni ara peri undodama Secret gas Tu ki ramé undad guas Tu ki undad guas Tan da tan vam Chineb de mis t'sunile bas Sakhé se bat khobdi me chung Ma khobile bas Gan de merto me Suat zase T'kravda na khmas Romari khabda Ami dikebda Dros Arraset babs Romneki dos Joks Romnega Romneki dos Tu m'tza khamez Ara per Bidda boldi pävziz Biz sazma dar abs Vici gan dar abs Naxe shu rshans Da kal abs Vici gan nane abs Vici gan nane abs Motimagi toki indada Motil adu bacu Mets min dada Diri giri Don shai Lampabarga Ikozai spare Orva home Chodara Suat ziti Uadil mamit Soat ziti Tu haz zve La 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 Oh 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 Tu haz maz Oh no Oh 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 Dyxs ma na tle La 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 Oh no no Tu Webka zle Oh no Oh 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 Bytti bytti apaheh Tu git mas a rapi raps, mas y lati raps Ah, me lo chudi, el oda suizda la rapi raps Magra mana ti raps la, vintagac na rap tuara Me, moddi viatvovici tagac Trabi sin sraxme vici, chen maj tzara Misi, arim gerabici, chs Moddi getz ti, andes piha sucti Chien mi truo, umbro sucti, hoda turga mocti Da mere turga octi Me evda ma bralo, hey, kera kalo Tunda, chao, gremano, swasta narga i barok Laa, chissalo, champai, musn�, peli Me, ti, rajagitrara Ah, ik, de, vila, sengi Eo, mozdi, kriyari, ruko, shem, mogi, xihikari Eo, beus, debi, ehit Karga, duk, rechimda, doa, gremi, me gumari Huko, shem, tanari, veru, nahi, mes,att Gamo, salg, guam, salg Tu mu amas, treb La, 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 oh, oh, oh Tu ah ma treb Oh, 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 oh Is ma natureb La 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 no 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 Tuve el canto No no